Autoridades de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, FECAEXCA, advierten los riesgos que está sufriendo el comercio internacional con Nicaragua producto de la tensión que se vive en ese país. Los comerciantes reportan una baja en las ventas y aumento en los costos de logística. El costo de almacenaje y refrigeración de productos se ha triplicado, esto sin contar las horas laborales y de transporte debido a que el tráfico está restringido. La Cámara de Transporte de Costa Rica emitió un cronograma de operación evitando el paso en horas nocturnas por la vía interamericana para evitar que las cargas sean víctimas de ataques y saqueos. La situación que experimenta Nicaragua provocó que las empresas exportadoras implementen cambios logísticos para ingresar, ya que los contenedores están siendo detenidos aproximadamente cuatro horas en carretera. Además, están recurriendo a cambios de rutas internas de distribución y horarios para trasladar las mercancías sin afectación. Las cámaras empresariales de Nicaragua reportan pérdidas por más de 250 millones de dólares, 1.6% del Producto Interno Bruto del 2017, y temen que el problema sea grave si la inestabilidad no cesa en los próximos días. Se han dejado de percibir 12.82 millones de dólares por la disminución de las exportaciones. El sector lácteo es uno de los mayores exportadores que ha dejado de percibir ganancias por los tranques en carretera, acciones que también afectan la zona franca de Masaya. El sector turismo también reporta pérdidas por más de 100 millones de dólares. El comercio y los servicios han dejado de percibir 80.5 millones de dólares, cifras que podrían aumentar, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, quien advierte que como la situación está en desarrollo, las pérdidas están creciendo. Los exportadores centroamericanos recomiendan enviar únicamente en la mercadería urgente hasta que vuelva la calma a Nicaragua.